Después de tanto tiempo sin jugar, me siento muy bien y me alegro mucho volver a competir. Después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tenía mucha ganancia para volver un momento, pero con paciencia, estaba muy tranquilo, sabía que llegara el momento y ya está ahora. Son momentos que pasé así, a veces muy duro, trabajar, trabajar, pensar qué va a pasar después, y un momento, vale, me he dicho que ya está. Pensé el día a día y al final voy a conseguir volver a competir. Lo sé que ahora es un nuevo proceso, porque ahora de nuevo competir, recuperar, entrenar, competir de nuevo, es ya un nuevo proceso, una nueva carrera, vamos a decir así, pero estoy muy contento. La verdad para mí los dos eran muy importantes, Betis porque era el primer partido, lo sabía que el segundo, después de un primer partido, es siempre un poco más complicado del nivel de recuperación emocional. También era la mestra para mí aquí, con mi casa, ya la gente ya lo sabe. Para mí era un momento fuerte y muy, muy, muy contento. Cuando estaba en Manchester, después de la noche, yo estaba aquí, cuando estaba adicionado, siempre sentí ese cariño y agradezco mucho a la afición por eso. Para mí era un momento muy agradable porque volví a jugar después de tantos años. Después volví a la Mestalla, que es un estadio para mí muy especial. Para mí yo tengo una conexión muy grande con ese estadio, con la afición. La gente aquí siguiendo a apoyarme, a dar cariño, por eso que hoy soy muy, muy, muy feliz de volver aquí a jugar. Seguir trabajando y volver a jugar más. Lo he dicho antes del partido, la última reunión, estaba muy tranquilo. Por acaso estaba muy tranquilo porque trabajé mucho, estaba entrenando con normalidad, estaba esperando el momento. Pues la verdad estaba muy tranquilo, muy preparado para este partido. Más después, con el partido que yo, vale, ahora ya, lo he hecho. Muy contento y muy feliz de volver otra vez. Especialmente, para mí era una victoria para mí. Dos veces con Gaby, porque ahora está tocado, también de acá no está. Pero, al final, los jugadores de la plantilla son importantes. Porque tenemos muchos partidos, tenemos lesiones, hay muchos partidos al final. Al final, después del partido del Betis, los jugadores son muy contentos para mí, muy felices. Enhorabuena. Es importante tener un vestuario que está unido. Aquí mismo tenemos un buen, buen, buen vestuario. Somos una familia y, ya he dicho, la gente dentro, estamos más unidos. Todo es importante. Cada palabra que podemos recibir, que yo he recibido de cada uno, los hijos. Claro, eso es importante. Por eso, soy muy agradecido para el apoyo de todos. La verdad que, de ser así, sí quería volver a competir, a jugar un equipo con equivalencia, que es un equipo del top, que juega la Champions, que es un equipo importante en esa liga. Tener de trabajar más, mucho más. Soy un trabajador. Voy a seguir así. Sí, tenía que entrenar tres veces al día y entrenar dos veces al día. Era así. Aprendí mucho cómo en mi cuerpo ahora, cómo funciona. La verdad, al final, era una liga importante, pero al final, soy... Yo salgo de esa región con mucho más capacidad mental, físico. Yo pienso que mi victoria es más importante en mi carrera. O puede ser en mi vida, hasta ahora, porque nunca sé qué va a pasar después. Gané muchos partidos en el fútbol, pero ese para mí es la victoria más importante. Pero después de una victoria, el problema que a veces podemos calagar, pero ahora es el tiempo para seguir trabajando y seguir creciendo, porque ahora es la hora de estar bueno para la temporada. Todos de Valencia, de Manchester, también cuando estaba en Miami. Toda la gente que estaba conmigo, que me ayudaron para volver. Quiero decir muchas gracias a ellos todos porque eran muchos y varios. También era una experiencia social porque encontré mucho más gente. He hecho cosas que no podía hacer cuando estaba jugando todos los tres días. Al final, tiene muchas cosas positivas también. Estamos creciendo cada partido. Estamos jugando. Tenemos un nuevo entrenador también normal. Ha llegado un momento, era un poco complicado para él, para intentar conocernos. Ahora yo pienso que estamos jugando bien. Vamos a llegar a un momento muy bueno cada partido que va a pasar. Lo sé que España tiene un potencial muy grande. Lo ha demostrado el año pasado ya. Pienso que esta noche podemos hacer unas cosas buenas, pero con tranquilidad, sacrificio. Como lo hemos demostrado en los últimos partidos, sigue trabajando. Al final, mentalmente, he crecido mucho más. Porque pasa por un momento que estás muy abajo, un poco de todo. Estaba un poco más, no voy a decir solo, pero sí, un poco más isolado. Porque está más concentrado, más enfocado a mi recuperación. Es normal que tengo más tiempo para pensar, para ver cómo quiero hacer las cosas. Observar cómo están las cosas en el fútbol, para hacer fútbol. Claro que mentalmente me ayudó mucho a crecer. Para mí, la importancia son de todos. Tienes la familia, tienes tus compañeros, tus amigos, las de fuera, la afición. Cada uno que te da un poco, al final, te da mucho, ¿sabes? Es importante. No me lo esperaba. Casi un año trabajando, hace dos años al final ahora. Vamos, Valencia está aquí de nuevo. Hay que pedir más. A mí me pasó un año bueno, personalmente. Pero no sé por qué. Era un momento más difícil. Pero al final yo siempre tengo el lado positivo. Aquí yo estaba bien. Y volví otra vez. Mi personalidad así, cuando yo empecé algo, yo quiero hacerlo a full. Y al final estoy recuperando. Porque al final, por eso estoy aquí de nuevo otra vez. Que conseguí superar todos estos procesos. Y al final, espero que pueda dar más para la afición y para el equipo. No sé. Lo posteé este. Pienso dos semanas después o algo así. Pensé me ha llamado. No era así. No sabía que venía a llamarme, ¿sabes? Así. He escrito que debes volver aquí y ya está. Tengo una plantilla que tiene un gran, gran potencial. Y tenemos jugadores que están presionados ahora. Por eso es que estamos demostrando mucha personalidad. Mucho sacrificio, esfuerzo. Tenemos que valorar eso. Porque en estos momentos difíciles conseguimos superar. Que sí. Como he dicho, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que estar muy concentrados, unidos. Más que nunca. Porque tenemos una semana que vamos a jugar contra el Levante. Después tenemos Ajax. Primero pensar la partida del sábado. ¿Eso qué quiere decir? Pensad en el sábado. Porque el sábado va a preparar la partida del martes. Tenemos un grupo muy unido. La verdad, no se puede olvidar que el año pasado, ese equipo, esta plantilla, pasó por momentos difíciles también. No lo sabe que hay que superar una situación donde la gente está contra ellos. Y yo pienso que con eso era una experiencia que ahora mismo el equipo consiga superar de una manera más fácilmente. Los jugadores tienen un año más también. Más experiencia. Si hay jugadores que son muy joven también. Pero tienen un jugador que tiene más experiencia. Que con estornos en la concha. Tenta de ser ejemplo para los jugadores más joven. Cada uno está siguiendo al otro. Es el compromiso. Es algo importante porque podemos poder partido, podemos empatar, podemos ganar. Al final, ¿qué estamos demostrando en la concha? Estamos haciendo cosas buenas, muy buenas, con mucho sacrificio. Te repito otra vez. Tenemos cosas que podemos conseguir y que vamos a conseguir. Cuando vamos a conseguir todo esto y que seguimos trabajando con esa misma voluntad, ese mismo esfuerzo, podemos hacer cosas buenas.